Música Esta vez nos hemos ido dos mil años antes de Cristo a la edad de bronce, ¿no? Manuel, empezamos nuestro programa con tu obsequio en nuestra caja mágica. Pues, no os acordaréis, os acordaréis, espero, que en el anterior programa vimos que los utensilios que teníamos para cazar eran piedras talladas, pulidas, ¿no? Vimos también en otras salas anteriores otras cosas, pero ahí vamos a ver que el hombre ha cambiado. El hombre ha manejado ya utensilios y sobre todo ha conseguido trabajar algo que nos va a hacer distintos al resto de los animales. ¿Qué es esto? Una espátula. Sí, para la pared y un poco, para la cal, no. ¿Qué es esto? Mame, cuéntaselo, ¿qué es una espátula? Un hacha, pero de metal. ¿De bronce? Sí, de bronce y tendrá algo de cobre también, porque en la edad del bronce se trabaja el cobre y se empieza también con el bronce. Se llama edad del bronce, pero trabaja mucho el cobre, los dos metales. Es decir, que empezamos las primeras fundiciones. Ellos se dan cuenta que con el calor que ya estaban manejando mejor el fuego que antes, les daban calor a todos los productos que utilizaban, a todos los utensilios, y se dan cuenta que fundiendo esto consiguen darle la forma que quieren y además una forma que les interesa. ¿Para qué lo quieren? Pues para cazar. Entonces se dan cuenta que este material es más resistente y sobre todo lo que es el filo es más afilado y les permite mejor cortar, rasgar, cazar con este tipo de materiales. Entonces lo que vamos a ver aquí en esta sala es algo muy importante aquí en la mancha, que son las motillas. Hay una vitrina que es el calcolítico, que ahora veremos un poco más rápido, pero sobre todo hay que destacar las motillas. Las motillas son unos lugares donde en la provincia de Ciudad Real, sobre todo en Daimiel, que es la motilla del Azor, que es la más característica que hemos encontrado aquí. Fijaros qué imagen tan chula. Y lo bonito de aquí es que vamos a ver cómo con la influencia solamente de aquí, de la zona de la península ibérica, y luego ya vamos a ver qué influencias han venido de otros lugares del mundo. En el caso de las costas españolas, que fueron invadidas por grandes culturas, que todos hemos estudiado y que no pensamos que hayan llegado aquí hasta la provincia de Ciudad Real, pero que sí tenemos restos. Pues vamos a ver a qué llega la vitrina de allí y que Maga nos pueda explicar mejor cuáles fueron los primeros metalúrgicos, que es el calcolítico, que son piezas un poco raras porque todavía no es el bronce. Bueno, pues el calcolítico, la edad del cobre, como su nombre indica, aparece este metal. Pues aquí podemos ver diferentes utensilios o diferentes materiales. Por ejemplo, podemos ver hachas pulimentadas, como hemos dicho anteriormente en el neolítico, punzones de hueso, puntas de flecha, cerámicas. Aquellas cerámicas que vemos ahí con decoración es decoración campaniforme, que es la cerámica típica de este periodo histórico calcolítico. Cuando aparece cerámica campaniforme es de época calcolítica. Aquí tenemos restos de lo que podría ser un collar, diferentes piezas, elementos metálicos o la propia cerámica a mano, como son estos cuenquitos. Bueno, lo que veníamos a hablar con el tema de las motillas, por lo que diréis, ¿qué es esa imagen tan chula que hemos visto de la motilla? Pues la motilla era como una especie de ciudad fortificada, ¿vale? Estamos acostumbrados a ver las murallas de la Edad Media, pues las motillas era una especie de ciudad fortificada y que dentro de manera circular iban bajando, ¿no? Y se iban colocando, pues de todo, desde zonas domésticas hasta zonas de almacenaje y zonas donde la gente podía vivir, ¿no? La de Azuer, en este caso, era solamente como una especie de fuerte, de protección, y fuera donde se han encontrado las viviendas, aunque en otras motillas sí se han encontrado zonas domésticas en el interior de esta especie de laberinto, ¿no?, subterráneo que hemos visto. Hay piezas muy curiosas, por ejemplo, allí que veis una pieza que tiene como unos agujeritos, es como una especie de quesera, que claro, en la zona de la mancha nos puede llamar mucho la atención que pueden ser estos nuestros primeros quesos manchegos que se hicieron en la zona, ¿no? Y esos agujeritos eran para que el suero se filtrase para hacer el queso. No tendría la forma tan redondita y tan chula que tenemos ahora, ¿no?, pero sí tendría el sabor seguramente de la leche de nuestras ovejas, ¿no?, de la oveja merina manchega. Y aquí también tenemos una serie de piezas bastante curiosas, en el caso de la flecha ya se ve también cómo está mejor pulida, a diferencia de las anteriores, y vemos cómo la cerámica también tiene mejor calidad en torno a estos tiempos que estamos viendo. Pero vamos a ir un poco más rápido porque hay una serie de cosas bastante más curiosas, que es en esta vitrina, por ejemplo, que es de donde ha salido nuestro hacha metálica que hemos visto antes, ¿no? Como veis, ya no solamente la utilizan para utensilios grandes, sino para también utensilios pequeños. Las puntas de flecha metálicas van a tener mejor función de caza que las que teníamos anteriormente de piedra, porque las piedras no terminaban una punta tan afiliada como en este caso, ¿no? Y ahí vemos una especie de molde de un pequeño hacha también, que en este caso no se usó porque no se ve que está usada, ¿no? Pero una especie de molde para dar un pequeño hacha de los que estamos viendo abajo en la vitrina. ¿Cómo lo conseguían hacer? Bueno, pues tenían sus propias fundiciones. Lo bonito de este museo es que, gracias al trabajo de gente como Mamen, nos lo pone muy fácil a los que nos gusta la historia y cómo entenderla, ¿no? Y cuando vamos a traer a los niños de la escuela, que lo vamos a hacer, y a nuestros amigos y los que vengan de Alicante a tomarse una caña en la Plaza Mayor, pues ya tenemos un sitio para enseñarles cosas, ¿no? Pues fijaros qué curioso, ¿cómo era un horno de fundición? Necesitábamos un sitio que acumulara calor. Como no teníamos construcciones en aquella época que acumulase en calor, tenían que hacer agujeros en el suelo para construir unas pequeñas galerías de tal manera que les facilitase ese horno, ese horno tradicional que conocemos todos, pues tener unas paredes que eran naturales. Aquí tenéis, por ejemplo, un mazo de minero para darle forma a lo que estaban tallando y para soplar, para fundir, y como un fuelle desde ese lado, calentaba las brasas y el fuego para que se pudiera fundir el metal que ya aparece en su propio recipiente y del cual luego se vertería en un molde y se le daría forma a lo que ya quisiéramos construir. Y aquí en este caso podemos relacionar todo ese mundo con el mundo que vimos en el otro programa. ¿Os acordáis que hablamos de ya el mundo funerario, cómo la gente honraba a sus muertos, ¿no? Pues de la misma manera que aparecieron restos en el Neolítico, aquí en la edad del bronce la gente ya también introducía cosas curiosas, por ejemplo unos botones, que nos va a contar más, ¿no? Bueno, sí. Pues cuando alguien moría en su tumba se le incluían todos aquellos elementos de la persona. Si esa persona era de alto prestigio, o sea, era uno de los jefes, pues se le enterraba con elementos como por ejemplo esto que vemos aquí con el número 4, que se llaman botones en perfonación en V, que están hechos en hueso o en marfil, los hay de varios tipos. Luego también se les podría meter pues un collar, sus puñales o elementos como por ejemplo brazaletes de arquero, etc. Y luego pues unas cerámicas un poco más características o un poco más de vajilla fina, que eran las que se incluían dentro de estas tumbas. Igual que en este caso, en esa tumba, han aparecido otros restos, que lo mismo que ha explicado Mamen, habría gente de alto standing. Vamos a ver, igual que ahora cuando se muere un jefe de estado o cualquier personalidad, lógicamente los actos funerales son más importantes que si me muero de mañana. A lo mejor me vais a tratar mejor. Pero claro, no soy el rey. Entonces, si se han encontrado restos en las tumbas de objetos más valiosos, y se supone lógicamente el arqueólogo, el trabajo de Mamen y de otros arqueólogos es intentar descifrar estos datos y darles un sentido, darles una historia. Ellos piensan que todos estos elementos que aparecen de mejor valor que el anterior es porque estas personas que estaban ahí enterradas tenían un nivel, un estatus superior al resto. Es decir, que fueran jefes de las zonas donde estaban viviendo. Y aquí, por ejemplo, podemos observar donde ya aparecen anillos, aparecen brazaletes de una calidad mejor que las anteriores. Y el bronce final. Eso es, el bronce final. Aquí tenemos un depósito de espadas del bronce final. Representan este periodo aquí en la provincia. Aparecieron en Portollano. Y la importancia que tienen es que, bueno, que es lo que conocemos como una ocultación. Es decir, que posiblemente se ocultaran. Y por eso luego, muchos años después, la hemos encontrado nosotros. O sea, que salió fuera de contexto. No estaban vinculadas a ningún yacimiento. Y que, bueno, hay diferentes teorías de lo que serían. Porque por el tamaño que tienen, posiblemente no se utilizaran, no fueran espadas para luchar, ni para matar, ni para hacer ese tipo de cosas. Sino que serían tener un carácter más votivo. Es decir, pues un carácter más religioso. Pero bueno, hay muchas teorías al respecto con ello. Y luego aquí tenemos otra serie de recipientes, cerámicos y de materiales. También de época final. Que ahora va a continuar Manuel contándonos con las poblaciones que llegaron aquí a la península. Por ejemplo, destaca esa pieza que es excepcional. De lo que se conoce de periodo orientalizante o de origen orientalizante. Y que está pintada en tonos rojos y amarillos. Es una pintura que se hace después de la cocción. Se llama poscocción. Quizá lo más bonito va a ser el arte esquemático. En el arte esquemático, yo creo que mucha gente ha viajado por Ciudad Real o otros lugares de España y hemos encontrado pinturas en paredes. Quizá las más conocidas son las pinturas que aparecen en Altamira. Pero esto no tiene nada que ver con aquello. ¿Para qué nos sirve esto? Pues te lo va a decir Mamen. Porque es un poco una historia muy curiosa de por qué dibujaban estas pinturas. Bueno, pues como dices, en esta zona de la península, aquí el arte es esquemático. Como su palabra indica, pues es más, es un esquema. Son diferentes motivos. Se pintan antropomorfos, que son personas, y se pintan de una manera muy esquemática. También hay animales, hay elementos vegetales, como árboles. Todo ello, como digo, muy esquemático. Quizá la zona más llamativa o donde más pinturas podemos encontrar de la provincia es en Fuencaliente, en Peña Escrita, por ejemplo. Y esta es una representación de cómo sería. Está hecho a escala, o sea, mucho más pequeño, pero exactamente como está en la realidad. Y bueno, como sabéis, se puede visitar. Lo curioso de estos sitios es que, bueno, casi siempre las pinturas se ubican en zonas rocosas, con una orientación casi siempre parecida, y que lo que indican, o suelen indicar, hay diferentes teorías también, es una zona de santuario o una zona religiosa. Pero bueno, esto no está comprobado, pero es una de las teorías, porque nunca se encuentra, o de momento no se ha encontrado, el poblado al lado de las pinturas, sino que es una zona más donde, de concentración de personas, donde van a hacer sus cultos o sus ceremonias. Y aquí lo dejamos con la duda de, bueno, hemos visto que han llegado fenicios, ¿qué pasa en esta península tan convulsa? Porque éramos un poquito guerreros. Pues vimos, vamos a ver ahora en el próximo capítulo, quién estaba, qué hizo y por qué nos parecemos a los que vamos a hablar. Bye.